¡Bienvenido gente a otro vídeo más del canal! En esta ocasión repasaremos con vosotros la recientemente lanzada nueva entrega de Atelier Riza 3. Dicho esto, ¡vamos al leo! Atelier Riza 3 es la culminación de Gushed y Koitekmo a una trilogía especialmente interesante que ha visto la luz dentro de la vieja saga de JRPG, con una nueva entrega muy bien diseñada que ha sabido terminar con un broche de oro el final de este viaje tan emocionante. A lo largo de los dos últimos juegos premios, hemos presenciado la evolución de la protagonista Riza y sus amigos en las múltiples aventuras en las que se han embarcado, viendo cómo crecía física y mentalmente. Ambientado unos meses después de los acontecimientos vividos en Atelier Riza 2, esta nueva entrega nos vuelve a meter en las carnes de Riza en una nueva investigación por averiguar qué está ocurriendo en la isla de Kurken. La historia da comienzo con la aparición inesperada de monstruos y un intenso terremoto que azota la isla, provocando seguidamente la aparición de unas extrañas islas artificiales que nuestro alquimista se lanzará a investigar junto a su grupo para mesentrallar el misterio detrás de los recientes eventos. De tal manera, se abre entre nosotros uno de los mundos más ambiciosos dentro de la saga, con amplias y numerosas localizaciones que seguro saciarán el espíritu explorador de los jugadores que se adentren en este periplo. La historia presente en el título es la más potente de la trilogía, presentando una narrativa muy bien llamada que se complementa a la perfección con un desarrollo de personaje sublime, con algunas caras nuevas y la vuelta a escena de viejos amigos que se unirán a la misión de Riza para ayudarla en su investigación. Para los que os preguntéis si hace falta haber jugado las dos entregas previas para poder entender y disfrutar al máximo de Atelier Riza 3, la respuesta es un rotundo sí. La aventura de esta tercera parte introduce tramas nuevas, pero también presenta elementos argumentales pasados que encuentran su conclusión en el desarrollo de esta nueva historia. En un intento de poder ayudar a aquellos jugadores que se hayan lanzado a comprar esta tercera entrega de la trilogía Atelier Riza sin haber jugado los dos títulos previos, el jugador nos introduce una suerte de recapitulaciones de las historias pasadas de Riza para ofrecer una misión lo más clara y resumida posible de las aventuras pasadas del alquimista. La trama principal puede durarnos entre 30 y 35 horas fácilmente, aunque si queréis desviaros del contenido troncal de la aventura y perderos por el resto de contenidos secundarios que ofrece la entrega, seguro que el número total de horas de vuestra partida se podrá ir perfectamente a 60 o 70 horas. La estructura de avance del juego será la clásica dentro de la propia franquicia, avanzar por las diferentes zonas, descubrir misiones principales y secundarias, sintetizar objetos con nuestras habilidades alquímicas y enfrentarnos a un variado surtido de enemigos que no nos pondrán las cosas fáciles. Atelier Riza 3 utiliza los sistemas de exploración de entregas anteriores de la saga, aportando un enfoque mucho más dinámico y versátil. El mundo del juego se convierte en esta ocasión en una gran zona abierta, dividida en 4 grandes áreas bien diferenciadas y de gran amplitud, que aportarán gran variedad a un componente de exploración que es, con diferencia, el mejor desarrollado dentro de la saga. Además, se introducen diferentes tipos de elementos que nos facilitarán dicha exploración, como distintos tipos de monturas o la implementación de una función de viaje rápido entre zonas ya visitadas. Pasando al elemento de los combates, Riza 3 ofrece un cambio sustancial en este aspecto, ofreciendo un sistema de combate muy dinámico y ágil que aporta mucha frescura a una saga con tanto sabor a clásico como esta. Con equipos conformados por hasta 5 personajes, 3 de estos en estado activo y 2 en forma de apoyo, el sistema nos permite controlar a uno de los miembros de nuestro equipo al mismo tiempo, pudiendo cambiar entre ellos con pulsar un solo botón. De tal manera, el nuevo sistema táctico en tiempo real nos ofrece unas batallas mucho más espectaculares y vistosas que antes, dándole al jugador diversos elementos estratégicos para el combate, como el uso de ataques conjuntos, combos, apoyos y demás. Al ser un sistema en tiempo real, nosotros mismos seremos los encargados no solo de atacar, sino también de defenderlos, pudiendo bloquear ataques si pulsamos en el momento preciso un botón. Aunque dicho sistema aporta mucha lustrosidad a los combates, también hemos notado que la rapidez de los mismos provoca que en muchas ocasiones perdamos de vista a nuestros compañeros de equipo. Esto se intenta suplir en cierta manera con el uso de los personajes de apoyo, que nos permitirá no solo sustituir a un personaje necesitado de ayuda en combate, sino también realizar ataques conjuntos devastadores. Complementando el sistema de combate y a la propia aventura en sí, tenemos la vuelta de un elemento esencial en la saga Atelier, el sistema de alquimia. Como uno de sus elementos más llamativos, este sistema también ha sufrido un rediseño y varias implementaciones, haciéndolo en cierta medida más accesible, pero también más elaborado y satisfactorio de usar. De entrada, el sistema de alquimia será tan complejo como el propio jugador quiera que sea. Si eres de los jugadores que prefieren no complicarse con combinaciones y demás, puedes echar mano del ya conocido modo automático, para beneficiarte del sistema sin problemas añadidos. Pero si por el contrario eres de los que gustan de esta función de crafteo, el juego te ofrece multitud de opciones para poder exprimir al máximo el sistema y conseguir jugosas bonificaciones con algo de empeño y esfuerzo. Una de las novedades más destacables y representativas del título, no solo de este ámbito sino de todo el juego en general, es el uso del elemento de las llaves. Estas llaves ofrecerán un amplio abanico de beneficios durante nuestra partida, con diferentes tipos de las mismas que nos servirán tanto en los combates, podrían utilizarlas para cambiar las zonas en batalla, como para tener acceso a diferentes tipos de tesoros, añadirlas como elementos de mejora en la síntesis de alquimia, etc. Pasando al apartado visual, el título presenta unos escenarios y un diseño general precioso, escenas anime ocasionales que lucen geniales, y el mismo diseño de personajes que tan bien le sienta a la saga y que tampoco un hará conseguido hacerse entre propios y ajeros en la misma estos años. Cabe destacar también el sistema del cambio horario, que introduce el cambio entre el día y la noche dentro del juego, ofreciendo la variación de diversos elementos en determinadas frejas diarias, como la aparición de ciertos enemigos y objetos. Al mismo tiempo, destacar también como pequeño punto negativo la aparición de algunas texturas de mala calidad de los escenarios, que generalmente pasan desapercibidas con el entorno de los mismos, pero que serán claramente visibles para los jugadores que le pongan un poco de atención a los detalles. Habiendo jugado a una versión destinada a la plataforma de PlayStation 5, nosotros no hemos padecido ningún tipo de problema a nivel de rendimiento, con una tasa de FPS muy estable y ningún fallo inicial palpable. Comentar también que el título incluye un lustroso modo fotografía, para poder inmortalizar cualquier elemento, personaje o momento de nuestra partida que deseemos. En cuanto al apartado sonoro, el juego nos ofrece una amplia banda sonora con un tono generalmente alegre, compuesta de hasta 70 temas musicales en total, destacando el buen hacer y acompañamiento de las composiciones al conjunto de la aventura de esta entrega. Resaltar también la presencia de varios temas realmente sobresalientes y pegadizos, que hacen de esta banda sonora una de las más memorables de los lanzamientos que llevamos en este año 2023. Especial mención también se merece la genial actuación de voz de los donadores japoneses del título, con la ya inmutable calidad que es común en los profesionales nipones de este ámbito. Como elemento que quizás eche para atrás a más de un jugador, el título viene con textos totalmente en inglés, además de las mencionadas voces en japonés. Para una entrega con tantísimo texto como esta y con numerosos elementos técnicos y prácticos como su mecánica de alquimia, es posible que a ciertos jugadores, que no tengan un nivel medio de inglés, se les pueda hacer cuesta arriba y disfruten completo de este título. En general, Atelier Rizo 3 nos ha parecido una entrega con mucho sabor a clásico, que aún así no ha dejado velado ciertos elementos más actuales, que hacen de esta aventura una muy buena incorporación al extenso haber de la saga Atelier. Con una trilogía que nos ha aportado un punto de vista más que interesante dentro de la franquicia, viendo crecer a nuestros protagonistas acompañándonos en los momentos más amargos y en las victorias más dulces, Rizo 3 ha sido la despedida perfecta, a una aventura que me aseguro, pero aparecerá en la memoria de casi cualquier jugón que se quiera adentrar en ella. Con sus pequeños fallos y grandes virtudes, Atelier Rizo 3 ha demostrado que no hace falta ser una superproducción triple A, para contar una bonita historia y ofrecer un épico viaje. Por todo ello, y con el gran sabor de boca que nos ha dejado una de las mejores entregas de la saga, os recomendamos que si podéis, le deis una oportunidad a este maravilloso JRPG. Seguro que si dais el paso, no acabaréis arrepentidos. Sin más, Game Time, hasta aquí este pequeño repaso de la última entrega de la fantástica saga Atelier. Antes de terminar, os lanzamos como siempre en One Time. ¿Habéis podido jugar ya a este Atelier Rizo 3? ¿Qué opinión nos merece a vosotros tras vuestro pequeño esbozo del tinturo en este vídeo? Esperamos vuestras respuestas en la caja de comentarios. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscríbanos al canal para apoyar el contenido y compartirlo por vuestras redes sociales si podéis. Además, podéis apoyar al canal haciéndoos miembros o aportando algún donativo a través de la pestañita del banner de nuestra portada. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse, gente! ¡Gracias!